Buenos días, bienvenido al cafecito del lunes, mi nombre es Marcos Pitre, estamos difusiendo simultáneamente, no es una palabra en español, pero me entiendes, en Facebook y Instagram, entonces si ves mi cabeza mover de un lado al otro, eso es la razón. El día de hoy quiero hablar de tu rutina matinal, porque eso es algo que desarrollamos, que yo desarrollé y que estamos ayudando nuestra comunidad, nuestros alumnos a implementar y que es realmente una parte integral de qué está haciendo cada día. Si tú no tienes una rutina, pues estás, estás corriendo atrás del tiempo y estás corriendo atrás de qué realmente quieres hacer todo el día. Si tú no estás preparado el día anterior y sabes, por ejemplo, qué trae vas a tener, eso lo tengo el día de ayer en la noche que tomé el tiempo de arreglar mi camisa, camisa, decimos en inglés ironing, planchar, eso es la palabra, planchar la camisa, estar listo y saber exactamente cómo me voy a vestir el día de hoy. Entonces no tengo bandwidth, no tengo energía que necesito de poner en qué voy, cómo me voy a vestir el día de hoy. Lo hice ayer. También que vas a desayunar, qué actividad vas a tener el día de hoy. Entonces todo eso es parte de tu rutina. Y si no tienes una rutina definida, si no tienes una rutina que está alineado con los resultados que quieres crear, pues estás dos pasas atrás todo el tiempo. Otra cosa que yo vi durante el fin de semana. Lee algo que si tú te despiertas a las cinco de la mañana. Y yo sé exactamente qué estás pensando ahorita. Oye, a las cinco realmente. Pero si tú te despiertas a las cinco de la mañana. En tu carrera. Es el equivalente de diez años extra. Para lograr qué quieres lograr. Entonces, si no estás dispuesto a pagar el precio para obtener los resultados que quieres, no vas a obtenerlo. Sencillo. Eso es en tus manos. Esas son cosas que tú puedes elegir y tú puedes dictar. En qué camino estás tomando. Y es, es cosas tan sencillas. Que si realmente tomas el tiempo de ver y de hacer y de tomar estas acciones, vas a cambiar absolutamente todo en tu vida. No es, el éxito no viene con chance. El éxito es una receta, es un método. Y la única cosa que necesitas hacer es de ser un, un seguidor inteligente y seguir los pasos uno después los, el otro. Yo me recuerdo perfectamente cuando empecé y cuando compré mi franquicia. Yo pensaba, oh, voy a hacerlo mi manera. Pues mi, mi manera no estaba funcionando anteriormente y ahorita pienso que, ay, sí, esta vez va a funcionar. No. Tu manera es que te trae donde estás ahora. Entonces, si sigues, hace exactamente lo mismo. Y esperar resultados diferentes. Eso es la definición de la locura. Estás loco. ¿Qué necesitamos hacer? Es realmente de, de ver y encontrar un método que sabemos que no puedes ayudar y ser un seguidor inteligente y seguir los pasos uno después el otro. ¿Y qué vas a realizar? Este que cuando estás voltando atrás, checando los resultados que ahora tienes, o sea, ah, eso pasó porque yo estaba un seguidor inteligente. Es algo bastante difícil por la mayoría de la gente. Pensamos que, ay, voy a, entiendo que estás haciendo, me encanta, pero voy a hacerlo mi manera. Tu manera no está funcionando. Si no es, si no tienes los resultados que quieres. Y si quieres subir tus resultados a otro paso, probablemente necesitas de hacer cosas diferentes. Necesitas de implementar nuevas cosas y que tú te conviertes en un seguidor inteligente y ver cómo esto puede ayudarte a obtener los resultados que quieres. Cuando lo hiciste y que tienes resultados al nivel. En este momento puedes ver, ay, sabes que voy a modificar eso. Y si ves que eso no crea los resultados que quieres, regresa a seguir la persona que estás siguiendo. No, no, no te estoy diciendo necesitas de seguir que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos un método que absolutamente funciona al 100, pero eso no significa que hay solo yo. Donde puedes seguir. Hay otras personas que puedes seguir. Convértete en un seguidor inteligente. Si no vas a seguir a obtener los mismos resultados, agregar más información. Otra vez y otra vez y otra vez. Y tener la cositis. Y si no viste nuestra o escuché nuestro podcast, yo te invito a escucharlo porque hablamos exactamente sobre este tema. Las cositis. Que puede ser que tú estás afectando por las cositis. Eso significa que estás tomando curso, 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 curso. Uno después el otro. Y cada vez tienes buena información adentro de eso. Pero hay dos cosas que pasó. Primero. Solo es información. No estás aplicando esta información. Y segundo, hay confusión entre las diferentes, los diferentes métodos que uno puede, puede estar bien enclado y bien enfocado. Si tú estás siguiendo todo este proceso, vas a tener los resultados. Pero el momento que empiezas a mezclar eso con eso, se choca y no funciona. Entonces, es bastante importante que entiendes que la única cosa que necesitas hacer es encontrar un método que te funciona, que te vale, que está alineado con tus valores y que sigue este método. Ya. Ya. Sencillo. No necesitas encontrar 10 cursos. Y si estás haciendo eso día por día y que trabajas de esta manera, vas a ver un cambio radical en tus resultados. Y al final, en tu cuenta bancaria. Por eso, vamos a tener un nuevo programa. Y estoy muy, muy, muy feliz por eso. Probablemente te voy a decir en los próximos 15 días vamos a tenerlo disponible. Y eso es para, para ti, para hacer este reset. Para realinear tu mente. Y si estás siguiendo este nuevo programa que tenemos. Te va a ayudar a obtener resultados absolutamente increíbles. Entonces, somos muy, muy, muy emocionados por eso. Espero el próximo lunes que tenga una fecha definida cuando empieza. Pero, mientras, que te invito a hacer es de escuchar nuestro podcast, Luz en Parables, el podcast. Yo estoy animando eso con dos agentes de seguros. Y te prometo, a través de eso, vas a encontrar cosas que te puedan ayudar. Y puede ser que hay preguntas que tú tienes en tu mente ahorita que quieres, pues, quieres aclarar. Y a través de este podcast es exactamente qué hacemos. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias por escucharnos. Dale, dame tus comentarios en, en los comentarios, el espacio para los comentarios. Y si quieres escuchar algo específico, pues, dime. Disfruta tu café. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias.